Escogí la maestría en Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico por su consabido prestigio y rigor académico, y no me equivoqué. La alta calidad de los profesores que supieron combinar magistralmente sus propias experiencias profesionales con el conocimiento teórico y académico a través de la teoría del caso han hecho de esta maestría una verdadera experiencia enriquecedora, permitiéndome desde el primer día aplicar los conocimientos aprendidos a mi vida profesional, ayudándome a lograr mis objetivos. En verdad ha sido un placer y un privilegio el haber podido llevar esta maestría. Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico 33 años formando líderes competitivos y socialmente responsables.